Elena White escribió, en vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes tienen que ser dirigidos a las fuentes de la verdad. Los grandes maestros de todos los tiempos son un poderoso caudal de inspiración y de estímulo. Al contemplar las grandes realidades del deber y del destino, nuestra mente se expande y se fortalece. Los grandes pensadores deben producir grandes pensadores. Las generaciones que preceden deben inspirar la sociedad, estimular a los jóvenes para que tengan amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Este modelo educativo va más allá de la disciplina mental, provee más que la preparación física, fortalece el carácter y lo estimula para no sacrificar la verdad y la justicia al deseo egoísta o a la ambición mundana. Fortalece la mente para luchar contra lo malo y desarrollar los principios de justicia. El sistema de educación establecido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo era el maestro y Adán y Eva eran los alumnos. El ideal que Dios tenía para la raza humana está muy por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. La meta a alcanzar es un sentimiento que impulse al reconocimiento y al cumplimiento de todos los deberes, no sólo para con la divinidad, los padres, la patria, los parientes, los amigos, sino para con todo ser humano. Todos tenemos delante un camino de progreso continuo, un objetivo, una norma que incluye todo lo bueno, lo puro y lo noble. En la medida en la que nos sometamos al ideal que Dios tiene para nosotros, progresaremos tan rápidamente e iremos tan rápido como nos sea posible en todos los ramos del verdadero conocimiento. La excelencia nunca ha sido y nunca podrá ser fruto de la casualidad. El que coopera con el propósito divino para impartir a los jóvenes un conocimiento de Dios y modelar el carácter en armonía con el suyo, participa en una obra noble y elevada. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Plántéatelo así.